El señor presidente de electo de la Nación, doctor Javier Milei. Yo, Javier Gerardo Milei, juro por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación Argentina y observar y hacer observar fielmente en lo que de mí depende la constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Invito al señor presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández, a que junto con el escribano mayor de gobierno ingresen al salón a los efectos de dejar constancia del traspaso del mandato presidencial y de los atributos. ¡Bravo! 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 En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 10 días del mes de diciembre de 2023, siendo las 12 horas yo, el escribano general del Gobierno de la Nación, me constituyo en el recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, donde se encuentran presentes el señor Presidente de la Nación saliente, doctor Alberto Ángel Fernández, y el señor Presidente de la Nación, doctor Javier Gerardo Milei, quien como consecuencia de haber asumido su cargo y prestado el juramento indicado por el artículo 93 de la Constitución de la Nación Argentina, ante las honorables Cámaras de Diputados de Senadores de la Nación, reunidos en asamblea en este recinto, recibe de manos del doctor Alberto Ángel Fernández, la banda y el bastón, atributos del cargo presidencial. Leo al señor Presidente de la Nación, doctor Javier Gerardo Milei, y al doctor Alberto Ángel Fernández, quienes firman ante mí, doy fe. Gracias. 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 Gracias.